Ok, no sé de dónde trajeron estos palitos, solo sé que están encargados Vamos a ver, mostralos, mostralos a la cámara, aquí ve Tienen la altura más de 2 metros de altura Oh, si solo yo mido 2 Imagina, tienen más de 2 metros de altura porque solo estirando la mano Magui cumple 2 metros cabales Estirando la mano, y eso está más alto ¿Está más alto? Está más alto, tiene 2 metros y 20 Vean nada más, trajimos esos almendros como se lo prometimos a doña Lucrecia Que le vamos a traer unos árboles para que tenga sobra por lo menos Con dos, va a ser una ¿Van a buscar la dirección del otro? Ajá, la dirección del otro Ah, no, ella está buscando la dirección de este que está atrás de la leña Pero si te vas ahí, vas a ir a topar allá, ve, como que ya vas a poner el otro Sería aquí, ahí para poner el otro allá, ve Ajá Ok Aquí, dice, ve ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde, doña Lucrecia? ¿Aquí? ¿O lo pongo aquí? Sí, porque es para que se vaya en línea Porque si lo ponen ahí, todavía se va a hacer La cosa es que se supone que eso tiene que hacerle sombra también para acá Exactamente Y si se alejan hasta allá, ya no van a tener sombra aquí ya Pues no, por eso es lo que Pongamos uno aquí, ve Ajá, si no, así, miren Lucrecia Uno aquí y uno allá Muy pegado Muy pegado Mira, así como ese Ajá Cuando ya está grande, todavía abarca a dar sombra casi a la orilla de la lámina No es bueno que quede encima de la lámina Porque las hojas pudren la lámina Sí, pudren Ajá Ahí Yo calculo que tal vez ahí Le viene tirando un poquito de sombra Hasta por aquí, ve Así es Las raíces revientan También revientan el suelo Por ahí le digo, ve un poquito ¿Va? ¿Ustedes salieron ahí? ¿Y el otro qué? Sí, fue el otro ahí No, así Ese quedaría muy lejos tal vez Ese aquí, dice Lucrecia Ahí, por eso, yo creo que ahí me da más güey Sí Porque ellos tienen una copa grande Tienen una copa grande, pero no tanto Porque mira, aquí están retirados aproximadamente Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis metros retirados de la cocina Hay como seis metros Y esto tiene como cinco metros que se expande alrededor Porque tiran una copa bien grande Aquí les vamos a mostrar a ver si ya tienen uno Ellos aquí ya tienen alguno Van a ver, esta copa que ellos tiran Para los que ya conocen el almendro está bien Pero para los que no los conozcan Este, son los mejores palos para sombra Tienen unas hojas tan grandes Que cuando se tupen de una vez Esos no dejan pasar ni una gota de sol Vean nada más la copita que tienen Y ese está chiquito Ahora ya se imaginan uno grande Aquí va otro pequeño, vean Y ahí va a estar el siguiente Y ahí va a estar el cuarto O sea que usted va a tener aquí Una, dos, tres, cuatro, cinco almendros ¿Verdad? Sí Y la pila ¿Hay otro en la pila? Ajá Cinco almendros hay ¿Seis almendros? Ajá ¿Cinco mijo? Son cinco Son cinco Son cinco Son cinco, pues Vale, pero eso usted lo sembró desde chiquito Sí, ahí tiene algo así a matita Ah, pues Tiene ahorita, tiene sobre tres años ¿Sobre tres años? El que está en la pila Ajá Tres años y está más grande ese que trajimos ahorita Sí Por eso yo le digo que yo sembré unos palos así de grandes Ajá Ya no me costaron nada a mí que den sombra Porque ya están grandes Ajá Entonces mire, pues si compra una matita chiquita Cuesta diez quetzales Ajá Pero usted tiene que esperar hasta tres años Para que por lo menos levante un poquito Sí Mientras que esos cuestan cincuenta quetzales O sea que usted paga cuarenta quetzales más Pero no se desperdician tres años de espera O sea que vale la pena Sí Pagar un poquito más Por no esperar tanto tiempo Sí Entonces ahí tenemos a A Cachilla con este Con Mawich Y a El esposo de doña Lucrecia A quienes se les están haciendo entrega Por aquí no pasan vacas, ¿verdad? No No Ah, entonces aquí no hay pena de nada Ahí está, ¿verdad? Porque no se va a ahogar también Ah, sí Ahí estamos Solo que hay que buscarle una varita Para que quede recta Porque como esos están ahí Sin nada que los detenga Se doblan, ¿verdad? Y aquí está bien suave la tierra ahorita Porque está lloviendo bastante Cuando comenzamos a hacer la casa Parecía piedra la tierra Hasta los Así que quede, mirá, primo ¿Cómo? Porque no lo vas a hundir mucho No se van a ahogar Se van a ahogar, ¿verdad? Sí Ah, sí Sí, con que entren las raíces es suficiente Exactamente Ya después solo se le pone un palito Para que sostenga Eh, para que se vayan recto Ok ¿Cómo quedó este? Calidad Mira esto Calidad, va Me extraña, me extraña Ah, sí Vamos a ver si tienen buena mano De por sí estos palitos pegan, va Eso ya no tiene nada que ver la mano Aquí estos palitos son Son agradecidos Bueno, es el que tiene mala mano Que realmente ya está salado de por vida Sí, porque ya si no te pegan palito De esta clase de palo Es como que se te muera un melina Echen un bojazo Ajá Y la otra Si no se te lo hagan un melino Ya es como uno De verdad Está empando Porque los melinos son regalados Sí Ajá Los melinos Donde sea, nada Muy bien Ahora vamos a mostrar Como quedaron los palitos Aquí tenemos uno Se ven chiquitos ahorita Porque los enterramos ya Y allá está el otro Aquí cortándole esta capita Le nace otro retoño Aquí se va Sí, pero ahí no puedo quitarle No, por eso Pero sí Cuando vaya creciendo No, yo digo Si se fuera cortado Ya le estuvieran naciendo un montón Ah, sí, pues Así como Eso, ¿eh? Pero él agarra formas Solita Al final lo que importa Es que tire una copa bien bonita Vamos a ir a mostrar también Como quedó la cocina Digo, lo que va a ser El polletón Las patrojas no están Porque andan en otro lado Están haciendo otras entregas Tenemos aquí Ya quitaron Este La madera Y todo esto Vean nada más Esto quedó mucho más grande Que el de Dona Lucrecia Y en esta ocasión No se lo vamos a hacer De De ladrillo Una No hay ladrillos Y en segunda Pues este Va a quedar mejor de bloc Este bloc No es el bloc normal Este bloc Es doble Tiene más cemento Que el bloc Más macizo, ¿verdad? Sí, es más macizo Si ustedes se dan cuenta Este es el bloc sencillo Y este es un bloc especial Así que Vamos a utilizar ese Para que Para que tengan Una buena cocina Se va a hacer De esa altura Como está, ¿verdad? Yo creo Como esa altura Que está Ya queda calidad Ya ya vino a probar De que queda calidad Le queda así Si la cocina Que tiene La de Dona Lucrecia Es casi agachada Tiene que cocinar ¿Verdad? Así está Ahí al cocinado Está lleno de lodo Está lleno de lodo ¿Verdad? Sí Bueno Entonces Lo que vamos a hacer Ahorita ¿Verdad? Mamich O Noche Vamos a preparar Un poco de mezcla Noche Aquí tenemos que hacer Otra cosa También parecida A esa Nada más Que va a ser Para el molendero Vos vas a hacer Eso ¿Verdad? Así como te dijiste Sería un cuadro Como de aquí Para allá ¿Verdad? ¿Eso está muy grande? Es más reducido Es un poquito Es más chiquito Un poco más chiquito Ese de ahí Estaba demasiado grande Y dije Yo paro En el molendero 50% 50% Va Vean ¿Por qué razón No rellenamos Abajo de tierra? Es porque ellos Ahí pueden meter Leña y todas las cosas Y al final Pues le ponemos Tierra encima A eso Y ya pues Hace Tendremos En la ceniza Que ya nos lo saca En la ceniza Que va tirando Lo de los palos Vamos a comenzar Entonces Vamos a conseguir Más bloques Necesitamos ¿De cuántos bloques Está de altura? De 3 ¿Verdad? De 3 Necesitamos 6 bloques Para la noche Y el resto Lo necesitamos Para nosotros Así que 2, 4, 6 Hay arena Si Si ya las vamos a traer La broma La broma La broma Claro Aquí está ¿Será que no me alcanza? Para pegar Por el cemento No hay cemento Solo hay 3 cuartos Nomás de la bolsa 3 cuartos 3 cuartos Bien alcanza Porque él solo necesita Pegar 3, 6 12 bloques Necesitamos pegar Y yo necesito pegar 5 Si Si alcanza Si alcanza Entonces si Bueno Hasta vamos a comenzar Entonces Queremos salir Lo más pronto De aquí Ya casi Tenemos casi Todo Todo listo Si se dan cuenta Mucha La casa Realmente Está Súper Súper Avanzada Está Solo De darle Los últimos Toques Nada más Y Podremos Entregar Tranquilamente Y sanamente Así que Vean Nada más Que bonito Se ve Ahora Con los 2 Palitos Nuevos En un año Ustedes van a ver La diferencia En un año Ustedes van a ver La gran diferencia De estos palitos Como se van a ver Aquí Así que Este Estos palitos Yo los dije En un video Que se los iba a traer Porque Lo dije Porque yo ya Lo había encargado ¿Cuál? Bien Trajimos ¡Ey! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se cortó! ¡Se cortó el coronavirus! ¡El coronavirus se cortó! Muchas Vean Nada más Que vida Tiene un perro Vamos a chudar ¿Qué pasa perro? ¡Abrir el carro verde! ¿Está abierto? ¿Está abierto? ¿Ya viste Que está abierto? ¡Aaah! Bueno pues Amigos y amigas Aquí Les cuento Que está difícil ¿Ah? ¿Está cerrado? ¡Ah! ¡Así en vez Ya es Las palas ¿Las palas? Sí, las palas Necesitamos las palas Y las cucharas Nada más ¡Ay! ¿Se parió? ¡Ah! ¡Ah! ¡De veras! ¡Sí! ¡Ya los traje! ¡¿Ya tú?! ¡Mabuitas cucharas! Vamos Vamos a dejar Este video por aquí Esta Miren pues Les voy a poner El color real Que se estoy viendo Yo Así como ustedes Han visto en el video Así se mira Aquí Vean nada más Lo oscuro Que se mira por allá Nada más Que yo le aumento Un poco el brillo Porque Necesito que se vea claro ¿Verdad? A veces lo mantengo Así vean Para que se vea claro Y se ve claro Pero en realidad El verdadero color Que nosotros estamos viendo Aquí Es así ve De oscuro Ahí está el color natural Vean El color natural Que está tirando por acá Y eso quiere decir Que nos va a caer Un aguacero De las que no nos imaginamos Y es ahí Donde vamos a ver Que tanto le afecta La casita A doña Lucrecia En la casita vieja Si cae un aguacero fuerte Ahorita nos vamos a dar cuenta Cuánta agua le entra Ah sí Ajá sí Porque ahorita ya Allá en la esquina Se está subiendo La humedad Se ve Ya comenzó Ya Ese es el problema Que tiene cada año Cada año Cada año Tenía el problema Cada año Y mi cocina igual Ahorita está lleno Y pues si mire Como se emposa Sí Ajá Que feo se pone Ay Dios dieras Que da esta pena A veces viene visitas A mí A veces me da pena Decirle a mi familia Pasen adelante Y mi cocina está llena Si feo Ah no Es que si da un poco de pena Sí Ajá Pero como no hay de otra No tiene que conformarse Pero gracias a Dios Miren La casita ya está a punto De ser entregada Así veo yo Ya gracias a Dios Ya lograron Ustedes Se ven con el esfuerzo Que se dieron duro Aquí trabajando Ahorita solo hacemos Esto que estamos haciendo Ajá Y está terminado Completo Este ya mañana Vamos a venir a hacer Este a levantar Todo lo que no esté aquí Vamos a empezar a traer Lo que tengamos que traer Ajá Y este y después Ya empecé yo a ayudarlas Un poco aquí ya Así va Así se ve que ya empezó A verse la diferencia Todo lo que no sirve Lo vamos a terminar sacando Vean nada más Qué calidad Se mira el patio Bien limpio Sabe lo que necesita aquí Ajá Arena blanca Siento yo Ajá Porque la arena blanca Hace que se vea así Ajá Vean nada más La diferencia Donde hay un poquito De arena blanca Y donde no hay nada Vean nada más Es puro chicle Si uno camina entre eso Hasta el zapato Deja ahí tirado Sí Se pega de una vez Ajá Se pega Vean nada más Como tengo yo mis zapatos Solo por caminar Ahí ven Limpio venía Y termine así Magui por eso trae botas Pues ahorita estamos pensando Nosotros que termine Hacer todo eso Vamos a pasar En la casita Y nos vamos a Hacer como un medio Fuente ahí Para Vamos a rellenar De tierra Es verdad Para no andar ahí Ya pasando Ahí ya Entre el lodo Para no pasar Entre el lodo Ajá Desarmamos la cocinita Y ahí ya podemos Hacer el caminito Así para allá Sí pues Ajá Este por ejemplo Mañana vamos a ir A conseguir la chimenea Ajá Porque ahorita Le queremos estar aquí Porque el agua No nos va a dejar Andar tranquilo En el pueblo Sí así es Entonces para mañana Nosotros vamos a ir A conseguir la chimenea Vamos a ir a conseguir Algunas cosas Una vez poniéndole la chimenea Y todo Ah Magui se nos olvidó Traerle el sombrerito De la chimenea De la de doña Lucrecia Sí digo de doña Vicenta Es que tenemos Otra 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 chimenea allá Ajá Pero no le hemos puesto Todavía su copita Así vaya que no Vaya que no No le entra agua Pero igual es bueno Que lo tenga Sí es cierto Ajá Bueno pues doña Lucrecia Vamos a ver Que están haciendo Los muchachos aquí Y les esperamos Terminar lo más pronto posible A todos los que les guste Esta casita Den un like ahí A los que no les gustan También denles un like Entonces Vamos a tratar de hacer Todo lo que se pueda Al día de hoy Y lo que no se pueda Pues será para mañana No lo que no se pueda ¡Gracias!